Se que el amor puede ser tan cruel No hay nada más que yo conozca Y cuando va todo mal Tú sabes que puede ser normal Me hace sentir despierto Me hace respirar Fotografía de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme En tu bolsillo y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Sé que todo irá bien Sé que el amor Tu alma sanará No hay nada más que yo conozca Te prometo que intentaré Que todo sea más fácil de lo que fue No hay nada más que al irte Puedas conservar Fotografía de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme En tu bolsillo y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Y si me hieres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Sé que todo irá bien 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 Puedes meterme dentro de aquel collar que guardas Junto al latido de tu alma Ahí es donde quiero estar Y si me hieres, no pasa nada, somos fuertes Guárdame dentro de algún libro, no te volveré a perder Si no estoy, recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien